Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos a lo que os traigo que vais a flipar Hoy a las 9 ya sabéis que tenemos directo con Francisco y ya os puedo dejar un poquito de menú De lo que vamos a degustar, ¿no? Vamos a hablar de una de las personas que más ganas le tenéis, ya hemos dicho que vamos a hablar de Kiko Hernández Pero también vamos a hablar, vamos a confirmar lo que es verdad y lo que no es verdad de Terelu Campos Terelu Campos, sin comerlo ni beberlo, está siendo la protagonista de esta historia Ha salido en muchos medios de que está incluso imputada Y hoy vamos a decir que hay de verdad, que hay de mentira Y también las personas que están imputadas y personadas en todo esto Porque esa es otra, ya sabemos que personas, que famosos se han personado de las 139, ¿vale? Así que estados atentos esta noche, de verdad que es un directo muy importante Vamos a volver a hacer historia con Francisco Y de verdad gracias a todos por vuestro cariño Porque estamos ahora mismo en tendencias con nuestro canal principal Y en tendencias con Teradictos también, que es tremendo, de verdad Un beso enorme, os espero hoy, de verdad Recordad, Terelu Campos, Kiko Hernández, Jorge Javier, Sálvame Imputados, personados Y una sorpresa también, de paso Nos vemos en un próximo vídeo y en un próximo directo Chao, chao Chao, chao Chao, chao